Muy bien chicos, estamos viendo, ¿verdad?, cómo iniciar ya nuestra investigación. Luego de que tenemos establecido un tema, lo primero que vamos a hacer es como una lluvia de ideas relacionadas con ese tema y a la vez vamos a armar este esquema de causas y efectos. Porque cuando empezamos a determinar que un tema, ¿verdad?, tiene varias situaciones relacionadas, vamos a poder después determinar cuáles son las causas o qué está causando este fenómeno o este problema y también vamos a ver qué efecto da como resultado. Por ejemplo, en este caso que tienen en pantalla, yo elegí el aumento de perros callejeros. ¿Por qué existen tantos perros callejeros en la calle, verdad? Y porque determiné que era porque estaban lastimados, porque algunos se los roban o se pierden también otros, porque están enfermos y los sacan a la calle o no los esterilizan, ¿verdad?, todos los perros callejeros y entonces se siguen reproduciendo y al reproducirse hay muchos más perros callejeros porque hay responsabilidad de sus dueños, porque son abandonados o porque nacen en la calle, como les decía. Y también podría ser porque no hay un lugar donde, como refugios, ¿verdad?, donde puedan estar estos perros. Entonces, tienen que estar en la calle. Entonces, aquí yo ya hice esta lluvia de ideas y ya relacioné. Después vamos a trabajar, ¿verdad?, nuestro árbol de problemas ya con esto, con este esquema. Por eso es importante que ustedes realicen primero esta lluvia de ideas y nos va a servir para determinar cuáles son estas causas. Y de estas causas van a salir varios efectos, por ejemplo, que no los esterilizan y entonces, les decía, se siguen reproduciendo. Y el efecto, ¿verdad?, que, por ejemplo, podrían morder a alguien o van a estar atacando a las personas que van en la calle. Y entonces, como efecto, ya no hay seguridad para andar en la calle cuando hay tantos perros callejeros porque tienen el riesgo o corren el riesgo de que los muerda, ¿verdad? Este tema lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Lo vamos a ver después cómo es que se hace un árbol de problemas. Pero por el momento, lo que me interesa y tienen que entregar para esta semana, ¿verdad?, la tarea es realizar su lluvia de ideas donde van a colocar todas las causas o efectos relacionados con un tema, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.